Hola que tal amigos, bienvenidos al Sexy Time, aquí en nuestro canal Visito Kingdom, que es nuestro segundo canal y el día de hoy vamos a jugar pues, algo que ustedes pidieron y algo diferente que consideramos hacer que iba a estar bonito y vamos a enseñarles unas que otras muertes en el juego de Yandere Simulator, espero les guste y recuerden, no hagan esto en sus escuelas Pues bueno, nos encontramos aquí en el patio de la escuela, vean nada más lo que voy a hacer, le voy a tomar una foto porque aquí las viejas son tontas, no se dan cuenta cuando les tomas fotos acá en sus calzones Tu business trapear el piso, haciar todo el jale y cuando yo llegue, me sirvas de comer para atenderte en la noche chiquita Está chido, esto siempre lo quise hacer, pero lo hacía en la escuela con un espejo en el zapato Pero pues aquí como soy vieja, todos se me pasan, porque dicen, ah es vieja, no importa, fuera wey si le doy Queremos mostrar todas las muertes para que ustedes vean que tan sangriento es este juego y como la juventud Realmente ya no se divierte con los juegos de antes, ya necesita ver sangre ¿Sabe lo que quiero? Que me haga ver la sangre Para ver si soy drogadito Sígueme, te voy a enseñar algo, te quiero contar un chisme del profe de inglés No es cierto Toma eso maldita, te inyecté el SIDA Y ahora la voy a guardar para que nadie sepa Ja, 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 ja ¡Estoy loca! Bueno, debes de matar a diferentes chavas sin que se den cuenta Entonces, debes de limpiar las evidencias Vamos con la siguiente Y así como matas a alguien, debes de limpiar tus pruebas La sangre Por ejemplo, a esta chava le hablé Para que viniera, ¿no? Le dije, sígueme mi amor Me gustaría un trío lésbico Pero ella no sabe que tengo un cuchillo Ja, 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 ja ¡Estoy loca! Muy bien, ¿ahora qué hago con el cuerpo? La voy a echar aquí Una carnita asada, ¿no? Órale Pero ahora, como pueden ver Pues ya quedó toda la moronga en el suelo Y tengo que limpiarla Para que el prefecto no se dé cuenta Así que, ¿qué, qué, qué? Aquí no pasó nada, güey En cierta parte El calor que está allá adentro Pues va a deshacer la piel Los huesos Los tejidos Y yo quedaré en libertad Pero sí, amigos Como debes de limpiar todas tus pruebas Mi ropa está con sangre Entonces tengo que bañarme Entonces me voy a bañar Para quitarme la sangre de esa vieja Que me quería bajar a mi güey Ubícate, nena Zorra, malparida ¡Por eso juego estos juegos! Porque hay piel de por medio Y veanme Aquí no pasó nada Vamos a quemarla Y aquí no pasó nada Ja, 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 ja ¿Escuchan sus gritos de la perra quemándose? A esta vieja la tengo que envenenar Ay, ¿por qué no te vas a comer tu arrocito, mi reina? Mira, ahí va Y no sabe que tiene veneno de rata Te voy a grabar Para después verlo en la noche Como te ahogas Como idiota con el veneno de rata ¿Qué tienes? Ay, le está amando tos ¡Estoy loca! ¿Con qué mataré ahora? Me gusta el cuchillo A la de abarrio Voy a esperar que ellos se vayan Mientras aquí le hablo a esta vieja Y en eso ¡Oye, oye! De nuevo tengo que bañarme porque tengo sangre de esa perra ¿A poco sí se bañarán así? Allá No manches, en una escuela pública Con trabajo sirve el de para bajarle Vamos a echar las evidencias aquí Para que no pase nada Nadie hace nada Voy a hablarle a una vieja Para que vea a su mejor amiga Oye, te puedo hablar por un momento Sígueme Te voy a enseñar mis nalguitas Ven Quiero que vea a su amiga tirada en el suelo Quiero que la vea sangrando Y que sirva como advertencia Para que nadie se le acerque a Sempal ¿Qué opinas, desgraciada? Ay, le va a llamar a la policía Así que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible Bueno, miren En la parte de arriba tengo un cronómetro En la cual, ese tiempo Tengo que limpiar todas las evidencias Maldita sea Le hubiera llamado más hacia acá Ahora te estoy dejando todo un rastro De toda su sangre de perro Por todo el pasto y el patio Si se acaba ese tiempo Y todavía hay evidencias Pues, obviamente, te atrapan Y terminarás en la cárcel Eso es lo que yo no quiero Miren nada más Todo el rastrote ahí Parece torneo de las artes marciales de Goku Aquí estoy Cuando ya quedaba todo sangrado Estoy limpiando la sangre En calzoncitos Esto es vida Esto es vida Aunque saben los Los directores de la escuela Si se les debería de hacer raro Que haya Como un tianguis de armas Para matar a la gente Mientras tanto Limpiaré esta evidencia Para que no pase nada Dios me perdone por hacer eso Pero el amor es el amor Ahora esta sangre Me la voy a tomar Hacela, crean Y vean Se está quemando la evidencia No pasa nada Y cumplí mi objetivo Dos segundos Un segundo Señores La policía llegó a la escuela Misterio sin resolver La policía No encontró cuerpos O sea Básicamente dice Que no puede ligar El crimen contigo ¿No? O sea Que investigó A los estudiantes Y que Senpai No me hizo caso De todos modos Pero se cumplió la misión Amigos Muchísimas gracias Por habernos acompañado En este sexy time Que es Yandere Simulation Si quieren Que juguemos Alguna otra cosa Juegos japoneses Juegos extraños Raros Pónganlo en los comentarios O también En nuestra página De Facebook Mándenos inbox Con los juegos Que quieren que juguemos Y nosotros Nos los tendremos Que rifar ¿Quieren juegos de terror? Vendrán juegos de terror Muchísimos Lo están pidiendo Y si Me voy a tener que sacrificar Lo vamos a hacer Por ustedes amigos Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por su tiempo Bye Chau Chau